Señores, Candela Club esta noche en Basilea, estamos en la frontera de Alemania, con Francia, con Suiza, en una misma esquina, allá ustedes ven Candela Club, eso está encendido allá arriba, hay una fiesta de Halloween que les recomiendo a todo el mundo que se pase por aquí, así que nanito, qué frío está haciendo, pero vamos para la Candela, vaya arriba, Candela Club esta noche, muchas gracias. Pero mira, la situación está muy fuerte esta noche en Basilea, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Tenía mucho que no te veía. Sí, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Bien. Bien. Cuéntame de esta noche de Halloween aquí en Basilea, una fiesta brasileña muy exótica, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien. Sí. O sea, está muy lleno, una fiesta de Eloy, la segunda. Sí. Porque ahí también tuvo una, yo vine. Ajá. Hoy también. Pero hoy tiene mucha más gente. Sí. Hoy está. Sabroso, gustoso, gustoso. Ese flow, cuéntame, ¿lo compraste tú? Sí. Da una vuertecita al público, una vuelta. Ahí, qué bonito. Nanito, muchas gracias. Tanque filmado. Desde la Suiza francesa, DJ Gilbert, cuéntame, ¿cómo está? Estoy aquí. Bro, de la primera vez que toco aquí, esto está súper encendido, hermano. Y eso que estamos comenzando, va. Claro, tempranito. Tempranito, tempranito. Me dijiste ahorita que después de aquí, la fiesta sigue, para Ginebra. Para Ginebra, bueno, ¿vienes conmigo, no? No, no. Vámonos, no vamos, Nanito, vámonos, vámonos para allá. Se llama l'after sucré, l'after sucré, el after azucarado en francés. Mírame, eh, Basel hoy prendido en candela, fiesta de Halloween. Va a ser una realidad, se puede venir a Basel. Brother, para decirte que en la ciudad, en toda Suiza, eh, para mí, ahora mismo, en Suiza alemana, con respeto a Zurich, es aquí, que. Sí. No sé, lo confirma las mujeres que hay aquí, tú vas a ver. No, 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 ya hay un detalle por ahí, DJ Gilbert, muchas gracias, sigo con el público, directamente desde Suiza francesa, Gilbert. Hermano, te espero en Ginebra. Vamos para allá. El 7 de diciembre, cuento contigo. Daniela, ¿de dónde? De Suiza nacida, pero soy colombiano, venezolana, italiana. La fiesta de hoy está muy peligrosa. ¿Peligrosa? Está muy peligrosa, hay gente muy bonita, y con esos costumes que dan un miedo. Mira, y tú, cuéntame de tu flow, me gusta esa vestimenta tuya, con este detallito. Eh, mi detallito de loba es porque soy peligrosa, pero estoy vestida, sí, un poquito clásica, pero también sexy. ¿Cuántos años tienes? Veintiuno. Veintiuno. ¿Y qué día es tu cumpleaños? El 28 de marzo, se lo grabe todo, por favor. Veintiocho de marzo. Sí. Le mando un saludo a toda mi gente que no me conoce, y me van a ver por aquí, por allá, y sígale. Qué bonita. Amiga, ¿cómo estás tú esta noche? Bien, bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Natalia. ¿Directamente desde dónde? De Brasil, Salvador. Qué bonito. Cuéntame de la fiesta esta noche. ¿Qué tal? Está buenísima, me encanta Candela. Pero tú vivías en Berna, me dijiste. Viví en Berna y ahora estoy en Báser. ¿Por qué? Es una larga historia. Es una larga historia. Mira, y tiene que ver con un hombre. Tal vez. ¿Cómo se llama tu amiga? Catalina. Catalina, mira acá. ¿Tú eres brasileña también? Sí, pero también Argentina. ¿Media, media? Y Suiza. ¿También? ¿Qué más? Algo más? No, exacto. Tres allá. ¿Quién? Jojo. Wow. ¿De dónde vienes? Rúmenia. ¿De dónde vienes? Rúmenia. ¿Voy en Rúmenia? Búzal. Wow. Rúmenia, Rúmenia. ¿Has tú gerne Latínmusik? Sí. ¿Te gusta? Me gusta. Ich höre das seit ich kind bin. Wirklich? Bachata, Reggaeton. Reggaeton. Oh. Ja. Meine ganze Familie ist Madrid. In Madrid. In Spanien. In Spanien. Ja. Wow. Wie ist dein Name? Jojo. Jojo. Wow. Interessante ein Name. Danke. Wow. Que lindo. Anda. Dale una. Nanito, pero ven echa para acá. Maquillista, bellísima, hermosa, directamente de tu Brasil. ¿Cómo es tu nombre? Alice. Alice. Wow. Tú estás maquillando a todo el mundo aquí hoy. Sí. Estoy ayer. Ayer, hoy y mañana. No. Mañana no, pero ayer y hoy estábamos maquillando y es belísimo, pero muy, muy trabajo. Mucho trabajo. Sí. Sí, pero está bien. Es un trabajo bonito y lo haces muy bien. ¿Cómo? Es un trabajo velo, bonito y lo haces muy bien. Ah, muchas gracias. ¿De qué parte de Brasil eres? De Manaus. De Manaus. Es bueno, es bonito por allá en Manaus. Sí, soy de India. Tú eres de India. Tú pareces un poco así como ecuatoriana. Sí. Colombiana. Sí, mejor. Tus ojos. Pero es bonito, es hermoso. Mira, mándale un saludo a toda tu gente de allá de Brasil. Un saludo y un beso ahí a la cámara. Besitos a todos. Muchas gracias que se está viendo. Gracias a ti. Gracias. Y un abrazo. Disfruta mucho. Gracias, tú también. Señores, dale. Señores, mi amiga de Brasil, Mila, una bailarina muy exótica, muy sexy y todo. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás esta noche? Bien, mi amor. Todo bien. Todo muy bien. Tú vives en Zúrich. Sí, vivo en Zúrich. Pero hoy estás en Basel, de baile, trabajando, compartiendo. Siempre, trabajando, siempre. Sí. Liberal in the Schweiz. Liberal in the Schweiz. ¿Cuál es tu red social? ¿Dónde la gente puede buscarte en Instagram? Cap Milag. Pero con Y y dos L. Ah, y dos L. Ok. ¿Qué tipo de trabajos tú haces? Tú haces baile, tú haces coreografía. ¿Qué tú haces? Solo bailarina, hago samba, funk, latino. Todo. Me gusta. Eso está muy bonito. Mírame. Esa música dominicana. Tú también baila música dominicana. También. Por ejemplo, el dembow. ¿Tú lo bailas? ¿Cómo? El dembow. Eso que está sonando ahora. También. Y podemos hacer una demostración al público. Un poco. Pero conmigo. El dembow, el dembow, el dembow. Y me apunté bien. Y me apunté bien. Yí me despues en todas las fosas. area do culo. Epipul. 300. 300, tip top. ¿Cuándo vamos a pasar en Basel? ¿Cuándo hay una normal party? ¡Vamos, Candela! ¿Vamos a pasar así como hoy? ¡Vamos a pasar! Señores, todos los fin de semana. Marc, Plotts, Fierre. Marc, Plotts, Fierre, Dries. Marc, Plotts, Fierre, Dries. ¡Qué chapa acá, Anito! Marc, Plotts, Fierre, Dries. ¡Candela Club! ¡Baila Brasil! ¡Hitabi! ¡Muchas mujeres, muchas mujeres! ¡Ten aquí también muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Tan que filmar por confiar en nosotros! ¡Siempre activo el Cándalo Show Suiza! Voy a despedir el video con mi amiga Melanie directamente desde Brasil. Ahora me voy a beber un trago también y quiero bailar también. Ya son las 3 de la mañana y vamos a beber. ¡Ahora a disfrutar! ¡Ahora a disfrutar! ¡Ahora a beber! Melanie, ¿cuánto me dijiste que tú tienes aquí en Suiza toda la vida ya en Suiza? ¡No! ¡17 años! ¡17! ¡Wow! Melanie, me voy. Dile adiós a la gente y mándale un saludo a todos los latinos que viven en Suiza. ¡Chao, mi gente! ¡Chao, mi gente! Un beso, un saludo a todos los latinos de Suiza. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!